¡Hola, hola, deco amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador. Somos un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre Juga y cómo aplicar sus principios en la decoración. Bueno, este capítulo estamos contándoselo a la gente del futuro porque está muy grabado. Está mega, 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 ultra grabado. ¿Y saben por qué? Porque Donaldo se va de vacaciones. En este momento yo estoy aquí sentado, tomándome una caipiriña, mirando el mar en un rizón. Tanto que te gustan los brasileños. Me amo, me encanta Brasil. Yo que no, yo que no. Va a conocer un día Brasil, ¿por qué no vine? Pero de verdad que es bonito. Es que te juro que yo me va y paseo Brasil. Me encanta Brasil, me encanta su país, me encanta su clima. Yo he dicho que yo te soy de clima tropical. Yo creo que tú ves más por eso, más por el clima. Sí, yo feliz viviría ese clima. Aparte que tenés cosas que hacer porque, por ejemplo, cuando vayas al Caribe, vayas al, no sé, no vayas a hacer nada. Te vayas a meter a un resort y es como fome. Como que comí, comí y te tiras al guatastón. Claro, Brasil en el sentido tiene mucho más atractivo, más cosas que uno puede hacer y recorrer. O sea, en México me pasó que estuve dos días haciendo eso y te juro que yo era como que el tercer día era como que, ¡Ay, qué fome! ¿Qué hago? Sí, te juro. Es que ustedes a México fueron a puro tomar, fuimos a puro tomar. No, sí también conocí. Rodrigo me contaba que se quedaron en un resort increíble. Y que tenía así como frigo bar ilimitado. Era todo ilimitado. Sí. Como que tú podías tomar en todo el lado. Era maravilloso. Te juro que era como que nosotros como a las dos de la mañana, porque fuimos con un grupo de amigos, como a las dos de la mañana, cagados de hambre, bajábamos a tomar al snack bar. A tomar y a comer, porque por lo general en el resort no tienen todo eso de... No, 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 no es tan común. No es tan común, pero es que esta cuestión fue en un upgrade, porque no me echaron. Ustedes te quedaron como en un... Te voy a contar, te voy a contar. Como tres diamantes, como eran... Vamos a rellenar un poquitito la materia. Estamos contando aquí la historia. Historias de resort. Historias de resort. La cuestión es que yo estaba en Playa del Carmen. Ya, súper bien, qué sé yo, rico. Fuimos a... Salimos, también hicimos algunas excursiones, qué sé yo. Y después un día llegamos... Fue como el tercer día. No, bueno. Un día llegamos a la habitación y teníamos unas cartas. Ya. Yo igual llamé, por ejemplo, a mis amigos. O sea, oye, ¿qué onda? Te llegaron las cartas. Sí, también me llegó. Nos estaban echando. Nos estaban invitando que nos fuéramos a Cancún. Ya. Usted estaba en Playa del Carmen. Estábamos en Playa del Carmen. Y que nos fuéramos a Cancún, a un resort mejor, a un upgrade. Era un... Yo estaba igual en un 5 estrellas, pero era un 5 estrellas plus. Ya. Era como mejorcito, ¿cachai? Ya. Y la cuestión es que... Fue como... Verdad, igual tenemos que ir a Cancún ahora. Nos quedamos cerca de tal parte. Ya, veámoslo. Vamos a cachar qué onda, pero nos vamos ahora. Ya. Ese fue. Y preguntamos por qué nos estaban echando. Fue como... Hicimos alguna cosa porque yo me porté bien. Nos metí tanta bulla. Y no, era porque había... No sé, iban a llegar más gente. Había un congreso. Y como este era un resort familiar. Y el resort donde no íbamos era un resort de puro... Solo adultos. Fue como... Ya, ¿sabéis qué? Ya, nos vamos, pero nos vamos ahora. O sea... Si ustedes quieren que nos vayamos... Ahora. Ahora. Ya. Ya, ya. ¿Qué hora era ese ahora? Fue como a las 5. Ya. O sea, llegamos a la noche. Ah, ya. Pero súper bien. O sea, nosotros llegábamos, reclamamos más encima. Fue como... No, o sea, porque nos estaban pasando una pieza así como... Igual bien, pero no era tan bien como lo que habíamos pensado. Y fue como... No, nosotros queremos la pieza que pagamos en la otra habitación. No, pero si ustedes le están haciendo una habitación, no importa. Te juro, al final tuvimos una habitación así pero maravillosa, vista al mar. Qué rico. Y toda la cuestión así como arriba. No, de verdad fue lo mejor, lo más entretenido. Que entretenido. Los hoteles. Yo, en este momento, yo lo que quiero es como estar así... Descansando. Aunque no sé si tanto, porque igual son vacaciones familiares, vamos con mi señor y mi hijo. Así que cuando uno va con hijo, la cosa no es así como absoluto descanso. Como que yo siento que te envidio, como que quiero salir de nuevo. Oye, usted se fue tres semanas a recorrer... Pero eso fue hace mucho rato, fue en mayo. Pero fue este año, fue en mayo. Yo me hago como dos viajes. No, está bien. No, Rodrigo, usted se gastó sus vacaciones en el año. Conversemos de nuevo 2020. Pero bueno, así que este capítulo está grabado, pero lo dejamos pregrabado para que ustedes igual no se pierdan el podcast de esta semana. Sí, aparte que igual es lo que nos gusta. Sí. Y ahora vamos a hablar sobre Juga y cómo incorporar esos principios de la creación. Antes que todo, quiero definirles qué es la palabra Juga. Primero yo quiero decir... Antes que... Sí, me parece súper bien que tú hagas esta definición. Pero primero quiero decirle que mucha gente cree que se dice Jigue. Jigue. Porque esto se deletrea H-Y-G-G-E. ¿Ya? Y una palabra danesa. Y la gente cree que es Jigue. Jigue. Pero se pronuncia Juga. Claro. Cuéntanos, Rodrigo. ¿Qué es lo que es Juga? Según Wikipedia, porque Wikipedia... Me encantan todos. A todos. Juga es un concepto 100% danés. El significado es algo que entre acogedor y cómodo. Y para los daneses eso significa pasar tiempo con la familia y los amigos, encender velas al atardecer y beber una taza de café o una bebida caliente. Los daneses buscan siempre la calidez en sus hogares. Describen la palabra Juga como la sensación de bienestar más intensa, el sentirse en paz con su entorno más cercano y sentir el calor y placer de disfrutar un lugar con encanto. Yo siento que nosotros somos tan Juga. Bueno, en realidad para nosotros Juga siempre ha sido un principio súper importante de cómo decoramos los espacios que nosotros hacemos. Siempre como que tenemos muy en cuenta estas cosas. Como que a lo que apunta es como hacer espacios que sean como calentitos, acogedores, que uno lo disfrute, que inviten como a compartir con amigos. En inglés podría ser cozy. Es que más que cozy. Pero así como el simil, porque Juga es un estilo de vida. Sí. El Juga es como un estilo de vida. Es como no hagamos nada, relajémonos en nuestras casas y que sea como rico. Claro. Y disfrutar cada espacio. Exacto. Nosotros en el blog del decorador tenemos eso así. Nosotros nos podemos, yo creo que podríamos, me voy a tirar a la piscina, podríamos definir como una empresa Juga. 100% Juga. 100% Juga. Decoración por lo menos Juga. Sí. Claro, porque para nosotros es súper importante. Aunque yo realmente he visto fotos de como así, Juga, que se ven mucho más, cómo decirlo, como casual, más desordenado de lo que nosotros mostramos. Sí. ¿Ya? Como más vivido. Pero también porque nosotros proponemos como una versión un poco más depurada y como más ordenada de lo que es Juga. Claro. ¿Ya? Pero bueno, queremos hablar como algunos elementos claves a incorporar sobre, para poder aplicar Juga en casa. Claro. El primer concepto para poder aplicar sería la luz es primordial. Eso quiere decir que la luz natural, artificial, en las velas, cualquier cosa que tenga luz es fundamental. Pero vamos de poquito. Primero, la luz natural. Siempre hay que privilegiar la luz natural. Ya, por ejemplo, este concepto es danés, en Dinamarca, que están como muy al norte. Ellos tienen un verano muy corto. Entonces, la luz que reciben es poco. Entonces, siempre tratan de aprovechar al máximo la luz natural en los espacios. Podría ser más o menos lo que pasa en Punta Arenas. En Punta Arenas hay una época donde hay muy poca luz a las 4 de la tarde y ya se oscurece y, por lo tanto, esto funcionaría súper bien como para esos lugares que son como extremos entre comillas. O sea, funciona para todas partes. Juga, aplica Santiago. Juga, aplica Santiago. Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué se ve reflejado? El aluno natural es, por ejemplo, jamás tapar las ventanas. Ya tratar de dejar que la mayor cantidad de luz natural entre. Nunca poner muebles como cosas que tapen. Tratar de privilegiar el uso del aluno natural en los espacios. Ahora, me gusta mucho que la arquitectura en Chile se está basando mucho en harta luz y la gente también busca mucha luz. O sea, creo que es como fundamental. A pesar de que, por ejemplo, en un departamento no tengas terraza, muchas veces hacen las ventanas hasta abajo. Claro. ¿Cachai? Entonces, hace que también entre mucha más luz y se sienta más espacio. Claro. Al final, la luz igual te permite que el espacio se vea mucho más grande y se sienta también mucho más cálido. Sí. Bueno, yo creo que el problema realmente pasa con la arquitectura es que aplicamos conceptos de Dinamarca y nosotros estamos con un clima que está más cerca de California. Porque yo viste muchos departamentos así que son un paño vidriado. Ya no estamos yendo al desierto. Sí, porque claro, por eso digo como muy California, porque hay muchos lugares, sobre todo en departamento que es más difícil la regulación térmica, que donde, no sé, todo es vidrio y termina siendo caluroso porque te llega demasiado. Bueno, ahí también tiene mucha relación con cómo es el vidrio también. O sea, recuerda que también aquí tienen que tener termopaneles que permitan que la entrada de calor, la salida y qué sé yo. Y de todas maneras, igual hay algunas formas cuando, por ejemplo, pasa ese tipo de departamentos que son así por vidriados, que sí, efectivamente, hay que tratar de poner algún mueble entre medio, cosa de que también la luz no entre tan pesada. Si también la luz, en este caso la luz natural, se tiene que sentir rica. Se tiene que no sentir como que tú estás entrando en horno. No. Es que claro, yo creo que pasa, por ejemplo, que hay muchas cosas que se pueden resolver mediante la arquitectura. Exacto. El tema es que en departamento es más difícil controlar eso. En casa es más fácil. En casa sí, porque por ejemplo uno puede agregar algunos tipos de, ¿cómo se llaman estas cosas que llenen a sombra, que van hacia afuera como aleros? Por ejemplo, los aleros ayudan mucho porque si uno lo ubica estratégicamente, de tal manera de que, por ejemplo, que te llegue mejor el sol en el invierno, pero que no te llegue tanto en el verano, esa es la opción que más aprovecha el sol. Oye, nada que ver, pero en terrazas vi en el Casa Foa que estaban esas como que persianas de este hecho, que se abrían y se cerraban, oye, una maravillosa. Eso nada que ver, pero como para sol funciona el maravilloso. Claro. Entonces, bueno, la luz natural es muy importante. Y la luz artificial también, por ejemplo, siempre ocupar luz cálida. O sea... Siempre cálido, nunca el cálido. Sí, una cosa que nosotros siempre decimos. Pero claro, la luz cálida ayuda a hacer que los espacios sientan mucho más acogedores. Hay gente que dice que la luz fría ilumina más. Mira, es que en verdad sí ilumina más. ¿Rodrigo? Sí, no, no, no. Pero es que es como, por ejemplo, los hospitales necesitan ese tipo de iluminación porque generan una sombra más oscura, pero necesita tener mucha más luz. Mientras que la luz cálida efectivamente da esa sensación de calidez. Por eso nosotros ocupamos la luz cálida. Porque te da esa sensación como de que tú estás entrando a un espacio que es como mucho más rico, mucho más rico visualmente. No es como que estás entrando a ese espacio frío, que es la luz fría. Que efectivamente alumbra más, pero nos da esa sensación de cálido. Recuerda que estamos trabajando con el Juga. Por eso nosotros siempre decimos, siempre cálido, nunca incálido, nunca frío. Porque efectivamente nosotros estamos buscando esa sensación de decir, ¡Oh, qué rico llegar a mi casa! Porque no está ahí entrando un banco, no está ahí entrando... De hecho, las casas... Ya, mis datos freaks, mis datos random. Rodrigo, tan random. Hace muchos años atrás había el tema de la contaminación lumínica en Santiago. Entonces muchas de las calles tenían esta luz fría. Porque efectivamente alumbraba más. Daban una luz más fuerte, pero alumbraba más. Y cambiaron a la luz día, que es la luz cálida, que alumbra menos, pero efectivamente se nota más el cielo. ¿Cachai? Y ese es el concepto. Por eso nosotros, no es que alumbre menos. Yo no creo que alumbre menos. O sea... Yo no tengo como un estudio para decirles como... ¿Cuánto más o menos ilumina? Pero yo creo que en general el problema no es que iluminen menos, sino que si en el fondo, si tu casa se ve oscura porque le pusiste una luz fría, el problema no es la ampolleta. Es como que de verdad que tiene falta de iluminación. Falta como más fuentes de iluminación. Es que ahí va también el otro tema. Más allá de qué tipo de luz pongas. Porque, por ejemplo, puedes poner mucha luz fría en todas partes, pero se te va a sentir un espacio súper frío. De verdad se va a... Hospital. Pero es verdad que se sienta hospital. Entonces, lo que aquí nosotros buscamos con el Juga es que se sienta cálido. Oye, de hecho, si hasta la clínica hoy en día, o sea, luz cálida. Sí, sí, no, sí, de verdad. Es que porque también la gente te cansa menos la luz cálida. Sí. Te cansa menos usualmente. No sé, puede ser que quizá a lo mejor lo ocupan en un pabellón o en un lugar como en este, una luz más técnica. Porque necesitan tener una luz técnica. Pero, por ejemplo, en los lugares como de tránsito, cosas, se ocupa luz cálida en todos los lugares porque de verdad que se genera otra percepción en uno, ¿cierto? De verdad que se siente más cálido. Uno se siente como más acogido. Sí. Sí, y bueno, hay otro elemento también de que... Elementos de que genere luz. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros usamos siempre son las velas. Y las velas, en realidad... Yo el otro día, te voy a confesar algo. El otro día tuve una comida. ¿Ya? Y yo sentí... ¿A la luz de las velas? ¡Qué romántico, Don Rodrigo! ¿Y tú solo? ¿Estás comiendo solo con las velas? Tanto romanticismo. ¡Ya basta! ¡Ay, me puse el ojo! Me encanta este teaser. Bueno, y... Encendí hartas velas y la verdad se veía súper cálido el espacio. Y puse como... En eso encendí un par de luces así como que tengo en el living. Y sería. En el comedor se veía así como súper iluminado y todo. Porque aparte que estaba como en el centro. Funciona súper bien las velas. Me encanta el tema de las velas. Yo, por ejemplo, en mi casa sí cuando me siento fancy. Pongo... ¡Ah! Pero no la pego. Pero es de tu baño de tina. No mi baño de tina. Pero esa de las velas compila. Yo no tengo tina. Esa vela compila. Tengo ducha nomás ahora, no tengo tina. Ah, yo todavía. Yo me doy baño de tina. Sí. Y pongo velita. Sí. Así. Y con una champana ahí al lado. Claro. Y con un libro. Y con un frutilla. Y con un frutilla con chocolate. Y saca ahí tú. Y saca las puertas sobras de Grey. ¿Quién te ha hecho esa cuestión? No sé. Cuéntenos. Es muy de película. Es muy de película. ¿Quién ha hecho eso? Sí. Porque es muy de película, pero no funciona. Yo me quedaría curado. Obojotado ahí. No. No. Quería ir ahí. No. A mí me das frío. Me das frío. Sí. ¿Pero tú no eres tan invernista? Sí. Pero eso. Cuando tú estás así como en la tina. Cuando te metís como en la tina. Como que dura un poquitito. Porque si no después te das frío. Yo no usaba mucho la tina. Por eso mismo la cambié. Pero las velas. Pero bueno. Las velas. Volviendo a la luz. Las velas. Oye, Don Rodrigo. Me encanta que eres tan bueno para irte por las ramas. Y yo te sigo. Y bueno, ya. Siguiendo con el tema de las velas. Queremos llegar como a otro punto que es clave. Es generar el calor de hogar. Y eso se consigue de repente. Incorporando ciertos objetos que son clave para eso. Por ejemplo, incluir el fuego. Yo sé que no todo el mundo tiene como la dicha de poder tener una chimenea. Pero por ejemplo, yo tengo una chimenea eléctrica. Y en realidad te genera sensación. Ay, yo no sé. Yo te tengo la estufa eléctrica. Pero lo que pasa es que ver el fuego tiene una cosa súper como, no sé. Potente. Sí, como que te atrapa. Entonces como que ver el fuego es de verdad que... Es como medio piroma, ¿no? Pero más allá de eso, lo que pasa es que yo creo que son elementos generales. Por ejemplo, mira, otra opción más simple ya. Si no viene de una chimenea es que hay unos ciertos fogones pequeñitos. De hecho, yo compro un avión en Sodimex. Unos chiquititos de piedra. Y adentro lleva como un gel que se quema. ¿Ya? Entonces como que es un pequeño fogón, no sé. Que debe tener 20 centímetros, 30 centímetros. Entonces lo puedes poner como una mesa de centro. Incluso lo puedes tener interiores. Con mucho cuidado. Sí, obvio, claro. Pero yo tengo un niño y nadie se ha quemado con esta cuestión. Entonces obviamente no lo estáis ocupando siempre. Pero en forma de incorporar cierto elemento. A mí sabes que me gustan más las mantitas. Que nosotros a lo que usamos harto y que de verdad... Mantitas everywhere. Son tan salvadoras. Son tan salvadoras. Son tan salvadoras. Mantitas everywhere. Mantitas lovers. Sí, mantitas lovers. Sí, por ejemplo, nosotros ocupamos las mantitas como para tapar los sofás, para agregar en la cama. Pero solamente eso. Es más que taparlo y que queden ahí eternamente puestos de manera casi como casual, ¿no? Sí. Porque yo he visto como casas que la tienen puesta así como que ni siquiera es como casual. Es como puesta nomás. Sí. Pero también queda bonito. Sí. O sea, es cierto que queda bonito. Pero me gusta la idea de utilizar las mantitas. Pero mira, pero... De usar la mantita. Ya, pero ¿cuál es el tema del jugo? En la decoración. Es que no necesariamente implica como la acción de estar ocupándola. Porque obviamente sí, tú tienes la gracia como que esta costa nadie no las puede ocupar. Pero cuando uno entra a un lugar y que ve su elemento, te invocan eso, ¿cierto? Te producen como esa sensación de calidez. Sí, porque claramente yo, por ejemplo, voy a ir a tu casa y no me voy a tirar la mantita encima. No. Me da vergüenza. Desubicado sería la verdad. Pero uno en su propia casa sí lo puede hacer. Yo de repente, por ejemplo, a veces me pongo en el sofá y me tapo una mantita. Sí, yo también. Sí. Yo tengo una mantita así como un ladito. Claro. Porque todavía no hace las calores. Uy, desde esta semana estamos... No, esta semana está... Sí. Bueno, sí, por verdad que es grabado. Esta semana que estamos grabando. Esta semana que estamos grabando ha hecho de las calores. Pero... Bueno, es que la primavera, la primavera sobre todo es bien cambiante. Hay días que hace calor, hay días que igual hay que ocupar... Yo he prendido estufa todavía, hay algunos días que he estado bien helado en la noche. Entonces, creo que la mantita como que te aporta ese calor visual. Además que te sirve como para llorar. Bueno, en el capítulo de la depresión viene más adelante. Es un capítulo que te sirve... Ay, viste que es un capítulo. Esas cosas que te sirven como para llorar. Bueno, otras cosas que agregan calor de hogar, por ejemplo, son los cojines. ¿Ya? ¿Qué cosa más rica, por ejemplo? Es que, imagínense, esta sensación de como de tirarse en un sofá, como entre medio de los cojines, como darse los cojines, como que uno queda ahí embutido entre medio de los cojines. A mí me gusta patamar en la guata. El cojín. Tú sabes el cojín de amarroyo. Viste que uno tiene técnicas. Si se juega te sirve mucho porque tú puedes utilizarlo todo. Para tapar la guata, Rodrigo se sienta atrás del sofá para que no lo vean. No, pero de verdad, o sea, que los cojines igual también hay ciertas texturas. O sea, por ejemplo, un 100% poliéster. Un... Ahí como que no, claro. Y ahí estamos hablando también de las texturas que... O sea, debe haber textiles suaves. Claro. Porque si no, estamos para otro lado. O sea, no estoy hablando así, por ejemplo, un cojín de seda. Porque si el de seda como que te da mierda, así como que se te va a repalar, ¿cachai? O el 100% poliéster, que también se te repala. Claro. Pero por ejemplo, no sé, un cojín de arpillera como que... Como que tampoco. No me genera sensación de calidez. ¿Ya? Un cojín con cristales es lindo, pero no es jugo. Con cristales. Yo me imagino el cojín de arpillera. De arpillera. Sábanas de arpillera. ¡Qué rico! Sí, las sábanas ahí de 5.990. 14 hilos. Claro, ese tipo de cosas no es jugo. Bueno, y finalmente... Las alfombras. Las alfombras. Exacto. Las alfombras te dan esa sensación de calidez. Yo siento que si un espacio no tiene alfombra, hablemos de la alfombra bien puesta, como que se ve pelado, como que le falta algo. Ahí como que le falta la calidez. Yo creo que le da mucha textura, como que no sé, uno se imagina descalzo caminando. No sé si le pasará todo, pero yo me imagino esas fotos de Pinterest que sale ahí como la niña, que sale como abriga con un chaleco, pero que no le tapa el hombro. Y está caigado en frío. No, pero está como con una taza de café con unos marshmallows o un chocolate caliente con un marshmallow encima y caminando descalza en la alfombra. Y en la alfombra chay. La que a veces siempre decimos que no nos... No, pero viste, eso es 100% jugada. Por eso es que la alfombra es súper importante como para esta calidez. No, pues si no me imagino yo, yo me imagino a una persona. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, ahí me pasé en la cabaña, nosotros nos usamos zapatos y es como, es súper rico tener alfombra en todos lados, porque en el invierno sobre todo andamos con pantuflas nomás adentro de la casa. Entonces rico andar así. ¿Eres de los japoneses? Sí, no. Soy de los que vive con mucho barro afuera. Entonces nos usamos zapatos porque si no quedaría la alba. Literalmente. Oye, Fernando, y bueno. Y el siguiente punto sería los espacios relajados y no recargados. Sí, yo creo que más bien como que esto, como decíamos al principio, esto es un concepto danés, en general ellos van más bien como al estilo nórdico más minimalista, que como así como tanta cosa. Nórdico minimalista a barro. Claro. Nero clásico. Sí. Entonces la idea es como no llenar de todas las cosas. Ya como que en el fondo hay que dar ciertos aires, ciertos espacios en el sentido, por ejemplo, ocupar harto como no llenar de cuadro y cuadro y cose, cose, como tanto contraste porque eso que genera como mucho ruido visual, ya sino que son como espacios más relajados. Como yo decía, nuestras fotos en el sentido no son así como tan casuales. No son casuales. Nosotros hicimos una producción para Canon donde hay como el beat. Eso era full fuga porque era como la cama tiene que verse como recién levantado. Sí, ese era full casual. Claro. Pero en este caso. Como que te llegas y te tiras y nomás y como que está, como que quedó. Sí. Y lo más interesante que también es como que está desordenado pero de manera ordenada. Obvio. O sea, como que... La foto es como casualmente desordenado. No, pero aquí en el jugar sería como desordenado, casualmente desordenado, pero que se note como que está ordenado. Es como que tú debes decir, esa persona está vaca o no está vaca, no sé. Como que me cae un asudo. Es que yo creo que, por ejemplo, las fotos como Juga generalmente se ven como más... Vean este... Con una dirección de arte que es como mucho más vivido, ya. En el sentido de nosotros como que nuestro estilo, lo que nosotros mostramos en fotos, no es tan así. No está vivido. Mostramos como el fondo, pero espacios mucho más compuestos. Sí, y aparte que somos compuestitos. Sí. Díganlo, pues Don Aldo, Don Rodrigo. Sí, nosotros somos muy compuestitos de nuestra casa. De familia. Bueno, otro tema importante son los colores suaves. Sí, en ese caso podrían ser los colores blanco, beige, gris, pasteles. O sea, estaríamos... Volvemos a reafirmar el estilo como más nórdico, quizá un poco... En contemporáneo siento que es como muy frío para... Es que contemporáneo se toma otra licencia. En cambio, como esto... Bueno, jugan a un estilo. No es un estilo, no. Es un concepto. Es un estilo de vida. Exacto, un estilo de vida. Es como un concepto de vida. Es como decir, ya sabes que yo soy relajado, yo soy relax. Pero de forma muy, muy compuesta. Claro, entonces, por ejemplo, los colores no hay como grandes contrastes. Es todo como mucho más tenue, más suave. Es como para que no te canse la vista. Sí. Por ejemplo, yo no soy panahuga. No, claro. Yo no puedo. No, claro. O sea, no, por ejemplo, yo creo que mi casa tiene mucho de eso, a pesar de que otro estilo. Pero tiene mucho de estos elementos que hemos dicho. Por ejemplo, como no rellenar todas las paredes. Como que dar ciertos aires. Y otro tema importante también es incorporar el verde. El verde yo creo que es fundamental en este caso. Pero el verde no hace en pintura, sino que el verde es color verde. Y no es color verde, sino que es planta. Sí, incorpora la vegetación. Nosotros de verdad usamos hartas plantas porque por lo demás también te invitan a sentir que tienes vida en el espacio. Yo diría que de verdad que nosotros debemos ocupar un 98% de plantas en los proyectos. Es porque en todos lados como plantas. Y si no hay una planta grande, por último, como una planta chiquitita. Plantas como accesorios. Porque de verdad que le dan mucha vida. Como que se siente fresco. Es como literal. Le da vida al espacio. Es que los elementos verdes ayudan a eso. Como que incorporar naturaleza dentro de la casa es súper power. Y yo siento que de repente la gente tiene miedo. Tiene miedo de decir... Me ha de miedo. Me ha de miedo. Me ha de miedo. Qué tonto. Es que tú hablas seco con el miedo. Yo quería tabura. Hay gente que le tiene miedo a las plantas porque le cuesta mantener. Sí, es que eso es lo que le cuesta mantener. Y dice, no, aquí yo mato todas las plantas. hay plantas que de verdad son super carne perro no estoy hablando de las suculentas porque todo el mundo piensa que las suculentas son carne perro y no el rey estaba haciendo un podcast y hablaban así como de cual es la planta más aterrada que vive con mucha luz, con poca luz con poca agua bueno, la sanseviera sí es una de ellas pero la sanseviera yo creo que no es tan de principiante yo creo que, ¿sabes cuál se llama? es que no sé cómo le llaman en Chile porque claramente es a la internacional lo que pasa es que la planta se llama potos entonces en Chile no la llamamos así déjame buscarla ¿cómo se llama? esta planta, la gracia es que tiene el potos ¿potos? esto está tan chiste de cuarto básico pero el tema es que esta planta crece como con ay, pero es súper conocida es que es súper conocida, busca como el nombre típico en Chile, pero la gracia que tiene es que es como una planta que es colgante que tiene una hojita y hay 50 millones de variedades de esta planta y como que crecen súper rápido ustedes incluso pueden cortar un pedacito la ponen en agua y sigue creciendo ¿sabes qué? parece que es aracea yo no la conozco no, no, no la conozco sí, no la conozco por ese nombre no sé cómo se llamará en Chile mira, si la gente sabe apuesto que hay alguien que está gritando se llama en ese momento así que si alguien lo sabe aquí hay una Rodrigo mira, como términos para que la busquen se llama potos P-O-T-H-O-S en inglés hay millones no, pero en español la pueden buscar como potus P-O-T-U-S es que ese debe ser el nombre científico sí, el nombre científico pero la van a ver bueno, si alguien sabe cuál es que nos comente ahí oye, de verdad para sacarnos de la ignorancia para ver cómo se llama en Chile pero bueno es una planta que es a prueba de todo es ultra perrada entonces es una buena opción por ejemplo algo que nosotros usamos harto pero que no es tan de principiante porque de verdad que es un poquito más delicada son los ficus lirata porque lirata es sensible con la luz como que de repente si uno lo cambia no le gusta mucho no le puede llegar sol directo entonces como que Rodrigo, por favor focus cierra eso el lirata el lirata igual es delicado no es una planta muy de principiante por ejemplo los ficus también son delicados porque pasa que por ejemplo si uno los cambia de lugar a veces se estresan y se le cae la hoja o sea, muchas veces las personas dicen se me está muriendo el ficus y de verdad de repente es porque se está estresado hay que cachar no, son complicados yo creo que hay que ver bueno, ya el palo más experimentado que tiene ficus y qué sé yo hay que ver las puntitas las puntitas siempre se cachan si en ese caso está verde si está verde quiere decir que todavía está viva y después va a salir de nuevo la hoja y va a sobrevivir y decir ah, soy la más hermosa del mundo ¿qué otra planta es súper fácil de mantener interiores? es la monstera la monstera está súper tendencia full tendencia la monstera y de verdad es súper a perra es una planta que crece como en la selva amazónica entonces está muy acostumbrada a vivir en la con muy poca cantidad de luz entonces se da pero súper fácil y además que crece como en un maestro tan grande a mí esa planta de todo me gusta a mí también me gusta yo tuve una vez pero se me murió la pero Rodrigo estamos diciendo que es la planta más fácil yo tuve una patente no, es que yo la hogué es que eso pasó yo la hogué mira sabes que la verdad yo diría que la causa de muerte más probable en las plantas es el ahogo es ahogo sí ¿qué pasa cuando a uno le arregla mucho? la planta pierde capacidad de absorción de aire ya porque como que si las raíces quedan completamente sumergidas en el agua no puede tomar aire y la raíz igual es de oxígeno pero es raro porque nosotros igual usamos el macetero sobre el macetero nuestro propio autoregante y que funciona súper bien pero es porque también alrededor de eso queda un poco de aire entonces igual como que sube lo que pasa es que la raíz no tiene que estar como sumergida en el agua completamente ah no sé si no se ahoga no de verdad no es que sabes que porque ay ya de verdad yo te voy a decir que no sé porque yo tengo mi todavía tengo mi canchito de ficulirata está maravilloso está creciendo hojas nuevas y está en agua no pero lo que pasa es que uno puede hacer eso es una técnica de trasplante pero no es para siempre es el irata si tú no la pasas a tierra en algún momento mi mamí tiene plantas en agua siempre si hay plantas como hay plantas como el potos que resisten así que resisten como agua eternamente pero lo que pasa es que el agua no tiene todos los nutrientes o la mala madre también la mala madre también resiste agua pero resiste un tiempo no resiste eternamente porque no tiene el agua no tiene el agua de la llave no tiene los nutrientes que necesita una planta entonces la tierra que igual le aporta cosas por eso es importante como que hay tierra y planta si pero por ejemplo uno puede tenerlas un tiempo yo también tengo también tengo un irata ahí en tierra o sea en agua para que eche raíz claro y el otro punto también que me gusta mucho es que los materiales naturales por ejemplo se utiliza harto madera algodón lino pieles claro es todo natural aquí los animalistas se van a tirar encima porque a mí yo amo las pieles de verdad así como que yo feliz tendría un cuero Rodrigo están unas antorchas de peta allá afuera oye Rodrigo aquí cada uno representa sus opiniones por favor esto no es la opinión del decorador pero en el fondo a lo que va esto es como que materiales naturales sí materiales naturales ¿por qué me coartas don Aldo? no porque solo quiero decir tú diga lo que quieras como tú Rodrigo Jara el tema es como incorporar incorporar materiales naturales porque la textura que da la naturalidad es súper rica y funciona muy bien con la madera la madera en la verdad es como es como clave yo creo que en este estilo así como que utilizar harta madera te generas esa sensación de que estás en un espacio muy reconfortante no así el fierro porque el fierro es súper frío claro el fierro es súper frío o sea el fierro el vidrio también es súper frío pero si ahora mezclamos la madera con vidrio se ve bonito es que de repente uno puede ir compensando ¿cierto? si no significa que sea todo como de madera pero por ejemplo el vino que tan lindo un sillón de lino de una nava pero es precioso sí no por ejemplo las cortinas pero en cortina puede ser a mí me gusta el lino así como para cortina por lino los sillones esos de lino vienen como con funda entonces tú después las podís lavar y después las podís poner pues yo no soy muy fan de los sofás de lino porque le encuentro que es como un crimen si uno tiene hijo pero es que yo pienso sin hijo no bueno igual con copete yo que soy fan de los rojos para gente alcohólica no tampoco se puede sí pero por ejemplo bueno los materiales naturales tienen una otra textura ¿cierto? incluso a la vista no es necesario como estar sentado en ella y uno lo nota por ejemplo pasa uno ve esos textiles 100% poliéster que tú te sientes tú te paras y salen chispas o la típica pero de lejos se ve maravilloso oye las frasas de Polar uno las abre la noche y también salen chispas como que así el nivel de estar yo no te uso frasas de Polar es que tú eres calenturiento ay no yo sí yo confieso que sí yo ni pijama de Polar no yo soy violento sí pero bueno pero en general como que estos materiales más naturales ayudan a darle como mucha calidez efectivamente los materiales naturales y además que tú entras a una casa con un y tú ves también ese tipo de materiales de verdad tú sentís como que estás en tu casa pasa como más o menos en las cabañas tú vayas a una cabaña no estamos hablando de tu cabaña omiteamos tu cabaña en este caso estamos hablando como de una cabaña que de repente podría arrendar una cabaña y que tienes este tipo de elementos entonces decís ay qué rico qué calentito y tú sientes de inmediato la sensación de calidez sí sí me gusta mucho como de verdad los materiales ayudan a eso bueno otro punto importante es que el espacio invite a usarlo como compartido exacto que en este caso es definitivamente amigo siéntate sí te invito te invito mi casa es tu casa no te hagas no seas tan confiazudo sí pero tu casa es mi casa claro de hecho por ejemplo generalmente nosotros cuando diseñamos espacios consideramos que y una cosa que le preguntamos a los clientes como ya cuánta gente tu gente invita cuánta gente quieres poder sentar en este espacio cuánta gente quieres sentar a la mesa porque de todas maneras digámoslo el Juga te invita a sociabilizar sí es como full sociabilizar full juntémonos juntémonos a tomar tecito juntémonos a tomar algo juntémonos a comer juntémonos a leer juntémonos a ver la película por eso es como como decía tú Rodrigo al principio es el placer de disfrutar un lugar con encanto o sea como que el lugar te invite a disfrutarlo y eso generalmente es disfrutarlo en compañía de otros claro porque uno lo puede disfrutar con unos mismos también pero el Juga va más allá uno lo disfruta uno mismo pero también otras personas que vengan a tu casa también lo puedan disfrutar claro al final igual la casa hay muchos espacios que son públicos por así decirlo es como para para los demás y qué más rico que llegar a un espacio que tú digas qué linda tu casa te la envidio pero quedaría aquí eternamente yo creo que este Juga no funciona para la gente no deseada bueno mira hay de todo la viña del señor hay gente que no le gusta recibir a nadie está bien yo no soy quien para tirar la primera piedra pero en el fondo el estilo Juga apunta a eso como a a tener espacios que te inviten a disfrutarlo con más personas bueno y finalmente que el espacio hable de ti o sea eso quiere decir que tengas fotos personales obviamente no de toda la familia porque después vayan a estar mirando así que me ha pasado oye pero el tema de incluir fotos personales de la familia yo lo creo que es malo a mí me carga no pero estoy como personal yo cuando llego a la casa de alguien y veo la foto de una abuelita es como ¿por qué? porque como que no sé ¿por qué te importa? pero no si yo sé que me importa pero como que siento que está o sea súper personal súper personal como que me cuesta un poco el tema de cuando yo llego a una casa como ver muchas fotos de personas igual Rodrigo que yo creo que tú pasas que tú lo ves desde otro punto de vista porque tú has visitado muchas casas de clientes que ellos no te invitan a ti como de invitado te invitan porque te están contando es por un servicio que me hagan invitado de otra cosa que tú te hagan invitado de otra cosa el tema es que claro cuando uno invita ¿a qué se refiere este punto? es que de verdad como que cuenta algo de ti a mí me parece súper rico eso como cuando tú llegas a la casa de alguien y es como tú decís oye mira la foto de cuando se casaron no sé cuando tu hijo era guagua pero esas cosas esas cosas a mí me gustan porque finalmente hablan de ti de las personas que viven en la casa por ejemplo me pasa que cuando yo voy a una casa o he ido a casa de amigos y también he ido obviamente tengo amigos también porque tengo amigos también o sea no soy tan así solamente de clientes que me dicen venga claro tengo amigos más allá de Tinder no tengo eso te explicaste no nunca tuve porque Instagram es el nuevo Tinder estúpido bueno pero si me pasa que por ejemplo las casas te hablan mucho no sé veo alguien que tenga como cuadros de de música o gente que que tenga y tú decís oh y te gusta la música y como que también te permite poder generar conversación es que eso es rico como que la casa cuente tu historia que uno entre como que y que diga mira eso no sé de tal parte o eso o incluso los cuadros yo también pienso que también los cuadros de repente cuadros que no te dicen nada a ti pero tú le cuentas pero la persona que vive ahí te cuenta de qué se trata y tú le das otra visión a ese cuadro porque puede ser un cuadro muy nada pero que finalmente ese cuadro tiene historia y tú caché que tiene historia porque tú caché que no es tan no es tan no es tan nuevo claro o te lo eligió así yo sé de inmediato que por ejemplo si tienen cuestiones abstractas es como ya lo elijo recién lo compré recién cachai o sea como que me llama a decirle ay esto no es nada cachai sí a mí me pasa eso muchas veces como que uno ve que hay cuadros que están ahí pero que son decorativos sí porque no es porque tenga como una significancia pero yo creo que en el estilo jugar la idea es como poner cosas que para uno signifique de hecho yo creo que algo que nosotros siempre recomendamos que el arte es súper personal es súper personal yo le puedo recomendar unos cuadros que se ven bonito pero si a ti el cuadro no te hace click no hay que hacer por eso siempre yo lo escucho como tercera vez que lo digo como si usted recibe un cuadro abraza a la persona de la gracia y lo tira a la bodega pero mira porque de verdad siento que a no ser de que te guste a no ser de que te guste es el tema claramente o sea es un tema de que si te gusta y también te trae como recuerdos te genera como una sensación bacán usémoslo porque finalmente todas estas cosas que él juega te tienen que gustar tienen que sentir y tienen que hablar por ti hablar como solo también por ejemplo poner libros libros de cosas que te gustan porque tú también dime que lees te diré que lees si es que sabes que además ese tipo de cosas parten mucho de la conversación por ejemplo no sé si tú tocas guitarra a lo mejor tienes la guitarra colgada mira de hecho de repente a veces como que eso me va a partir así como hoy toco guitarra así canté muy también y toco batería no sé qué y pa se armó ahí el concierto incluso por ejemplo hasta los recuerditos de los viajes mucha gente trae recuerditos de viajes más que de los imanes pero en verdad como que los imanes no son recuerdos lo que sé es que yo creo que pasa con los imanes es que se han vuelto en algo tan común que ya es como que la gente no los ve sí pero por ejemplo hay viajes que son mucho más representativos porque ahora todo el mundo viaja o sea como ¿cuál es tu hobby? viaja no amiga eso no es original eso no es original todo el mundo lo hace sí todo el mundo lo hace porque hay mucho acceso a eso sí entonces siento pero sin embargo el ir a un lugar que tú siempre quisiste ir y que te traigas esto y que sea un objeto porque de repente los objetos chiquititos son súper baratos las baratijas son súper rápidos y son enanas y que en verdad no te dicen nada pero si te traes algo que es un poquito más grande después incluso decir me costó tanto traerlo tuve que mover medio chile para poder o sea medio mundo prácticamente pedirle pedirle a la zapata que lo llevara así casi como su cabina para que no se rompiera eso te genera te genera conversación claro es que mira porque lo importante no es solo buscar la belleza en los espacios sino como que los elementos te transmiten recuerdos y te cuentan historias que es lo que en el fondo hace que una casa se convierta en un hogar que es una palabra que suena un poco como que no usamos mucho en Chile pero en realidad eso es lo que busca ¿cierto? como convertir una casa en un hogar como dando estos detallitos ¿cachai? que lo hacen súper acogedor digamos lo que el hogar el hogar no es necesariamente una casa ay a ver explayate no que de verdad por ejemplo el hogar tú te puedes sentir en el hogar en tu pieza ¿cachai? o sea tu pieza puede ser tu hogar como tu persona normal sola que se yo vives con tu papá y tu pieza puede ser tu hogar claro y el hogar de todos es la casa ¿cachai? entonces hay distintos hogares y distintas formas de poder componer sí bueno y también puede ser que tengas una casa y que no sientas que es tu hogar exacto sí hay gente que se siente como ajeno que se siente invitado por ejemplo no sé me pasa que las personas cuando hacen casa como media por eso a mí no me gusta mucho el concepto cuando dicen no que ustedes hacen casa como casa pilotos no nosotros nuestras casas o la casa que nosotros hacemos la casa es para los clientes para ellos y lo que siempre buscamos y que todo el mundo que todo el mundo haga es que la casa la sienta de ellos la casa la sienta de uno claro y que finalmente así vas a tener y que refleje lo que cada persona es y que cada persona los gustos de cada uno cierto lo que pasa es que claro nosotros tenemos una cierta curatoría de cómo mostramos los espacios pero en el fondo cada cliente escoge los cuadros escoge los aprueba el diseño en el fondo para que sea algo que tenga la pinta de ellos y agregamos accesorios de ellos para que de verdad digan incluso hasta el accesorio que compró no sé por una feria y dijo no es que este accesorio yo lo vi me retrajo muchos recuerdos o sea yo creo que mira algo que nosotros no hacemos pero que si es full full jugas por ejemplo es como incorporar elementos antiguos ya nosotros no lo hacemos por un tema logístico porque en realidad por ejemplo no le puedo poner a un cliente como oye vamos a ocupar esta cómoda que está cómoda claro y se vende y no hay más entonces como que es complicado para nosotros no tener como esa seguridad de que el producto va a estar disponible cuando al momento del montaje pero pero si por ejemplo cuando uno está decorando su propia casa es súper rico de repente incorporar estas cosas que son únicas ya sobre todo como antigüedad cosas así no sé yo me acuerdo una vez tú Rodrigo encontraste un espejo un espejo antiquísimo que lo pusimos en un proyecto claro que ahí igual nos tiramos a la piscina porque la cliente no lo conocía no sabía cómo era le encantó claro lo que nosotros le propusimos era algo parecido y encontramos este y fue como ya está perfecto comprémoslo y aparte que tenía mucha vida tenía mucha historia y claro o sea finalmente ya lo podría haber dicho oye este es del ciclo no sé cuánto bla 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 igual le hicimos las historias no me acuerdo es que eso es entretenido en el fondo que la casa cuente una historia que no sea así esto es lindo esto lo dejo era así porque el piloto era igual como que eso es fome es como que cuente tu historia oye bueno Rodrigo te parece si vamos a la sección favorita de nosotros mismos me tinca que te tinca esta semana me tinca los jardines interiores ay que soñado que soñado tener un jardín interio por ejemplo yo tuve un departamento donde quise tener un jardín interior porque puso como hicieron como una especie de cerrar en la terraza y quedaba como en la esquina quedaba como en la esquina entonces era como dije yo no voy a poner hay una mesa voy a hacer como un jardín interior y puse muchas plantas puse hasta una fuente de agua oye que se ve tan rico el jardín interior y entonces lo tuve abrí y así tenía mi propio jardín sabes que crear como espacios chiquititos como jardines interior creo que son pero maravillosos me gustan siempre y cuando obviamente tengamos el espacio incluso siento que de repente hasta los balcones cuando tenemos espacios chiquititos los fumaderos se pueden transformar no en un jardín interior pero en un jardín igual pero en un jardín puede ser como plantita que abrí la copina que veis las plantitas así como que mi sueño es tener una casa que tenga como un jardín interior como que vea como que el dormitorio principal y el baño principal tenga salido un jardín interior que nadie más que no tenga acceso de ningún otro lado que sea como un jardín propio que no se metan los niños nadie la casa de mis papás habían tres modelos y uno de los modelos tenía un jardín interior ¿en serio? sí era heavy porque como que tú entrabas y veías como todo eso porque era un bungalow en la época así de equis y tenían jardines interiores tenía mano no tenía porque lo habían aprovechado con otras cosas parece que ellos tenían el jardín interior pero sacaron ellos tenían chimenea y también la sacaron mis papás ¿tenían chimenea? sí sí tenía chimenea no me gustan me gustan me gustan pero ahí de repente creo que está un poco amarrado a lo que la arquitectura te defina pero me tinca todo el rato y si se van a hacer una casa que se yo las personas que pueden ahora ¿sabes qué? yo he visto me tocó a ver un departamento igual departamento pitucos pero que tenía jardín interior sí hay unos lindos me encanta por ejemplo como queda cuando ponen árboles incluso en departamento el macetero se ve lindo sí bueno yo tengo una tú también tienes un árbol ah bueno sí no es lo mismo en nuestro propio jardín interior sí tenemos piculinata como jardín interior no no es lo mismo no es lo mismo sí bueno a mí me tinca las mesas de madera rústica ¿ya? ¿a qué me refiero? por ejemplo bueno como mesas de madera súper innovador no pero me refiero como a estos bloques de madera que se ve como que es como un trozo de árbol completo y que lo cortaron así como un cuadrado un rectángulo oh y los cuadros tan lindos lo vi por ejemplo Fabatex teníamos los rollizos que los cortan así como completo y se ven se ven como la la forma del árbol sí ya lo he visto eso pero a lo que a mí me gusta es como cuando es como un trozo de madera así sólido de hecho en Fabatex tenían una increíble que la amé no tengo donde ponerla pero me encantó así como que una mesa que se ve sólida acuática así como y además como de madera así una madera bien rica como roble por ejemplo una madera dura encuentro que se ve muy bonito y lo he visto como mesa de centro y como mesa lateral también que se ve muy bonito como mesa lateral sí se ve tan bonito a mí también me gusta en las fotos de Canon usamos una así en las fotos de Canon usamos como no usamos varias usamos varias así era como rollizo me encanta se ve muy bonita y aparte tú tuviste en tu casa antiguo tuviste así no pero es que estamos hablando de otra yo no estoy hablando de la que es como una rodela de madera sino la que es como un cubo de madera sólida ¿me cachan? sí esas son las que me gustan y la he visto como rectángulo también como mesa de centro ya sé cuáles son igual sabes que a mí me gustaba esa idea también de yo quería hacer una mesa de centro que fuera como una rodela de tronco completo así completo y ocuparlo como mesa de centro pero no logré encontrar como el tamaño el tamaño porque claro por ejemplo si necesitabas hacer rollizo así tienes que tener un roble americano o sea yo tengo una de roble la mesa que tengo en la cabaña pero en el fondo no es la altura que tiene no sé por la mía tiene 10 centímetros yo quería una que tuviera 40 centímetros cosa no tenés que ponerle patas podés ponerla directo lo que yo hice fue ponerle patas pero yo quería me gusta como el peso y el volumen que tiene una cosa así sí bonito 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 oye Rodrigo te digo que así vamos a la sección favorita de todos amiga no y esta semana me voy a tirar me voy a tirar con todo porque yo sé que todo el mundo me va a odiar y todo Rodrigo yo no estoy de acuerdo quiero decir que no estoy de acuerdo con esta amiga no pero bueno la opinión invertida en este capítulo son exclusivas responsables de quien la admite Rodrigo ¿cuál es tu amiga no? la amiga no los futones ¿por qué? te juro que los pueblos están matados porque a ver primero no son tan cómodos para sentarse o sea para sentarse no son para nada cómodos porque a veces estos futones como que se tiran para adelante y y con el tiempo se van tirando como para atrás y van quedando como un hoyo y segundo para dormir son los más incómodos que hay te queda así como en la espalda te queda el fierrito pegado aunque sea nuevo ahora hay futones y futones digámoslo porque hay unos futones que si son mucho más cómodos y todo pero estoy hablando de los futones que es como el típico que todo el mundo compra el futón de 60 lucas claramente no es eterno ni tan cómodo no incluso hay unos que no que de verdad tampoco o sea si usted va a ocupar un futón por favor siéntese ábralo y acuéstese ¿por qué? porque nos va a hacer una vida fácil para todos los que ocupamos los futones en la casa de los amigos porque de verdad que hay con el con el con el con el que hay con los perros enterrados en la espalda sí literalmente así que de verdad yo te juro que los cuestos matados como que alguien que tiene un futón es como me lo voy a cambiar claro es que incluso yo siento que es más cómodo dormir porque los futones son para dormir o sea es que yo lo que creo que la gracia que tienen los futones es que tienen a lo mejor los dos mundos ya yo sé que es más cómodo tener un sofá cama no 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 pero no todo el mundo tiene el presupuesto para tener un sofá cama no estoy hablando de eso es que de verdad hay futones que de verdad son un poquito más grandes el que tenéis tú en la cabaña es mucho más grande mucho más ancho y que finalmente no es tan incómodo yo dormí en la casa en mi último viaje a España dormí en la casa de mi tía y me encanta como sonar ay hay una que ayer cuando andaba por España avenida España avenida España sí como mentira no tú vienes España yo ya lo compré en Ikea ya pero era tan como tenía hasta una mesita que funcionaba como mesa como velador me encantó me encantó y era súper cómodo pero claro o sea ella igual se hizo la tarea de tirarlo para el suelo y acostarse sí al final es para eso es que hay que probar es que hay que probarlo yo creo que igual claro cuando uno prueba cuando uno ve ese fotón de 60 lucas probablemente no va a ser lo más cómodo del mundo no y aparte que te va a durar nada y después sentar no y sentarse y después pararse esos fotones son horribles te cuesta la vida viste que era bien amiga no mis fotones viste 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 bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo que se hayan divertido y que bueno y que nos estén escuchando en el futuro y se entretengan sí bueno síganos en nuestras redes sociales arroba blog decorador y por favor compartan este podcast así que nos vemos la próxima semana y les vamos a contar ya como actualizaciones en vivo de qué es lo que fue cómo fue mi vacación y cómo actuó todo realmente cómo corrí dándome vueltas a través de los de los montajes sí porque Rodrigo básicamente estaba estar haciendo toda mi pega mientras tanto así que suerte con eso toda tu pega y mi pega nos vemos nos vemos adiós 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 adiós